presentación de nuevo y me confirma si me ves a mí y a la presentación o si solamente ves la presentación ahí vemos la presentación y te vemos a ti listo ay mira que ahí ya sí te puedo ver no sé por qué pero ahí ya me siento acompañada listo, no te me vayas a quitar de la cámara que ahí te veo bueno, bienvenidos a todos a este Masterclass muchas gracias por la puntualidad muchas gracias por participar hoy nos acompaña nuevamente Milena Ortiz ella es mujer, esposa, mamá es ingeniera en gestión humana experta en bioreprogramación en psicoterapia sistémica y hoy vamos a tocar un tema que siempre, absolutamente siempre va a ser pertinente vivir con propósito nuevamente encontrar cuál es el camino que es nuestro camino que queremos recorrer y bueno, sin más preámbulo Miles, somos todos tuyos para que podamos vamos a aprender bastante de todo el conocimiento que tienes hoy para nosotros ¿cómo estás? bueno, muchas gracias por esta invitación que recibo con mucho cariño pues más allá como de aprender de mucho conocimiento es como estar conectados bajo un tema que a todos nos concierne y poder sentirnos humanos en medio de todo esto que está pasando y de este proceso tan fuerte que estamos viviendo bueno, entonces los voy a invitar a que nos pongamos como en disposición vamos a tomar aire quiero que cada uno se dé el permiso de tomar lo que le corresponda de la vida que es el aire ¿cierto? podamos sentir que tenemos tantas cosas ahí que a veces se nos vuelven un paisaje y hoy es el momento como de hacer una pausa entonces quiero que te pongas en ese lugar que te pongas que te sientes bien que pongas como tu mirada hacia adelante que te dé el permiso de mirar a un lugar hacia adelante fijo quiero que sientas como están tus hombros quiero que sientas como está tu columna quiero que sientas como están tus piernas quiero que te observes en este instante que te des el permiso como de observar tu cuerpo ¿cierto? como con el traje ya son las 6 y 9 de la tarde han pasado muchísimas cosas hoy y quiero que sientas que ha pasado en tu cuerpo que sientas el cansancio que sientas como como poderte despejar y quiero que con esa sensación de volver a ti arranquemos con este con esta conversación hoy nos convoca un tema que pues que a todos nos pasa por la cabeza que decimos bueno entonces ¿qué será de mi vida? pues yo se estaría haciendo lo que tengo que hacer o será que que me tengo que cambiar y yo creo que a muchos nos pasa esa pregunta muchas veces ¿cierto? esa pregunta hace parte como de como de esos temas esenciales quizás hoy vamos a mirarlo como de otra forma ¿cierto? vamos a darle una línea de abordaje más sistémica a esta pregunta pero no es determinante o determinística ¿cierto? o sea que que lo que se dice aquí así es sino que ponemos un asunto para que conversemos alrededor de eso y para que las preguntas que nos estamos haciendo pues las movamos alrededor de eso vivir con sentido es poder vivir con nuestros sentidos y ahí no sé si somos pocos ¿cierto? también somos pocos y no sé si alguien quiere compartirnos ¿qué significa vivir con sentido? cuando escuchan esa palabra ¿qué se les viene a la mente? ¿qué imagen te llega a la mente? yo quiero escucharte y quiero que aunque no hables aquí o porque estás viendo este video en diferido o porque pues porque no te pudiste conectar en este instante pero pero estás viendo lo que es el momento perfecto ¿cierto? siempre es el momento perfecto te preguntes ¿qué significa vivir con sentido? ¿cierto? que esa palabra ¿a qué te lleva y a qué te remonta? ¿quién está por ahí? nadie o todos también pueden escribir y también me puede decir ¿mí le por acá escribieron qué significaba tal cosa? porque yo no alcanzo a ver el chat pues no me no me dan visibilidad para pues para poder tener lo que ustedes están escribiendo pero sí quiero que me cuenten qué significa eso o sea ¿qué les trae a la mente vivir con sentido? hay una hay algo que yo asocio que es vivir buscando la felicidad o siendo feliz ok muy bien buscando la felicidad o siendo feliz bien y hay alguna sí es que estaba escribiendo en el chat pero creo que no es hablar no se dan cuenta yo creo que es vivir con algún propósito puedes tener alguna meta algo que quieras lograr algo que quieras lograr listo bueno entonces vámonos con esas con esas tres frases por aquí antes de que pasemos Jackie nos escopiaba con entendimiento y aceptación bueno me voy a correr por aquí algo que quieras que quieras lograr cierto y Cammy decía ser feliz y la otra era entendimiento y aceptación aceptación y cuál era la otra Cammy la otra tuya buscando la felicidad y por aquí Ana Osorio nos acaba de escribir vivir con sentido cada momento de tu vida vivir el presente muy bien cada momento de tu vida entonces a veces estás yo quiero que miremos mucho el tema de las frases como las las articulamos en nuestra vida entonces si pudiésemos hacer ya un dibujo en nuestra mente cierto como sacarlo un poquito de nuestra mente incluso y ponerlo al frente como se vería eso listo entonces con cositas que tengamos ahí alrededor cierto con lápiz o con cualquier cosa observa que hay a tu alrededor y toma dos cosas listo solo dos objetos yo quiero ver a Cami en la cámara para ver cómo lo hace listo y vamos a tomar dos objetos listo entonces yo tomo este objeto y que tengo alrededor no sé tengo un cuaderno está bien entonces yo digo listo tengo un cuaderno quiero que elijas uno de esos dos objetos que te represente a ti listo vamos a hacer ejercicio con Cami listo Cami ok entonces elige uno de esos objetos que te represente a ti listo listo y el otro objeto es tu propósito listo ok bien y quiero que los pongas ahí encima de la mesa donde sea como tú creas que están y quiero que nos muestres un poquito de la imagen de qué pusiste y todos ustedes lo van a hacer cierto o sea cada uno va a decir ay este es esto es este me elijime muy bien entonces tú lo un poquito más porque no lo lo eso perfecto listo entonces cuando uno ve algo como esto ¿qué es más grande? ¿soy más grande yo o el propósito? o sea quiero que te preguntes eso cuando elegí y dije bueno ¿cuál de estos dos objetos soy yo? quizás elegí el más pequeño ¿cierto? probablemente voy a elegir el más pequeño y el propósito lo voy a ver muy grande listo eso es lo que nosotros nos hemos hecho de imaginario sobre el propósito y ese imaginario o esa interpretación es personal listo o sea cada uno tiene su interpretación de propósito la pregunta es ¿ese objeto está contenido en el otro? ¿ese objeto está separado del otro? es decir yo pude decir que este soy yo y que este es mi propósito y puedo verlos puestos separados listo es decir que quizás mi interpretación de propósito está por fuera de mí listo o yo lo puse encima o quizás al revés ¿cierto? me puse debajo de mi propósito me puse al servicio quizás de mi propósito esas interpretaciones son las que construyen cuál es mi propia realidad y sobre qué marco me estoy moviendo entonces no podemos decir bueno ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene no? ¿quién no la tiene? sino que con esa interpretación es que yo hago mis acciones listo entonces si yo estoy visualizando que mi propósito quizás es demasiado grande quizás yo me estoy sintiendo muy pequeño frente a mi propósito y puede ser que no lo estoy viendo ni alcanzable ni lograble ni está ahí o quizás yo me estoy sintiendo tan grande que mi propósito es tan pequeño que quizás no tiene tanto sentido y por eso lo cuestiono todo el tiempo este ejercicio es un ejercicio de autorreflexión y de pensar bueno ¿qué es lo que pasa? ¿cierto? ¿qué es lo que pasa dentro de mí con esa palabra propósito? por eso es que yo le puse vivir con sentido entonces vivir con sentido es cuando yo pongo todos mis sentidos para que me permitan disfrutar del aquí y del ahora esto es decir la vista la pongo y veo lo que tengo que ver lo que estoy al frente pero también sé que mi sentido tiene una limitación ¿por qué tiene una limitación? porque yo no puedo ver lo que está detrás ¿cierto? o sea no tengo que girar para ver por eso cuando yo activo los sentidos me doy el permiso de entender que lo que yo estoy viendo no es la total realidad estoy viendo un pedazo de lo que está pasando y me permito moverme para descubrir otras realidades y conectarme con el propósito de otros estar con sentido es poder tener mis manos al servicio saber qué hago con mis manos qué pasa con mis manos qué pasa con mi cuerpo qué pasa con mis pies dónde pongo los pies o sea cuando yo hablo de mi propósito tengo los pies en la tierra ¿cierto? o no piso firme o no o cuando voy al lugar donde trabajo o donde laboro bien yo piso con firmeza o a veces quisiera correr que no siento ni siquiera cuál es el paso que estoy dando por eso vivir y estar en propósito es estar con los sentidos puestos y son más de cinco sentidos listo porque también aparece la intuición entonces me dice es esa cosita que yo siento como esto está bien esto esto me da tranquilidad y cuando yo digo esto me da tranquilidad y puedo respirar y puedo estar tranquila entonces estoy diciendo que estoy viviendo con sentidos por eso que estoy conectado con el propósito bien ¿les gustó ese ejercicio? ¿se dieron cuenta de algo? ¿encontraron alguna reflexión ahí? bueno quizás tú estás allá en tu casa viéndolo en diferido y pues esta pregunta te invito a que te la respondas listo tiene sentido eso para mí es fácil para mí entender y verme en el día a día con mis sentidos listo escucho mi propia voz o sea sé cuál es mi voz cuando tengo afán cuando estoy agitado cuando estoy nervioso me sé reconocer cuando me suban las manos por qué me sudan o qué hace que mi corazón se mueva más rápido o esos sentidos no los he conectado y esas manifestaciones de mi cuerpo quizás están pasando pues rápido a la ligera y estoy ahí sin darme cuenta en el aquí y el ahora sé que alguien iba a hablar me pareció me ayudas Camila si alguien ha hablado si alguien quiere expresarse por aquí nos escribió Laura Cristina Redondo en el chat sí súper chévere respecto a la pregunta que habías hecho de si se le había encontrado sentido a la actividad al ejercicio qué rico mira alguna vez pues en un ejercicio grupal pues hicimos algo parecido un poquito pues parecido o a veces en consulta yo lo hago cierto y es con algunas preguntas eligen objeto y otro y esta forma de poner esa representación en el exterior nos conecta como de manera inconsciente a eso a esos argumentos que están por debajo de nosotros y que no son tan explícitos y me permite pues distinguir incluso como cuál es la distancia a la cual yo estoy viendo mi propósito y puede ser que lo hayas visto muy lejos o quizás para encontrar el objeto me empecé a decir yo cogí esto si me hubieran dicho que era para el propósito hubiera cogido aquel que es redondito listo y eso a veces es lo que nos pasa en la vida tenemos un propósito pero peleamos tanto con él que queremos otro que sea redondo pero es que el propósito de nosotros es cuadrado o sea está ahí ese es tu propósito a eso viniste al mundo no puedes luchar contra él porque cuando luchas contra él estás luchando contra la prosperidad listo qué pasa cuando uno empieza a hablar del propósito entonces empieza a hablar del tiempo empieza a hablar de que si estoy usando mi propósito o no que si estoy en el tiempo que lo debería haber hecho antes o que me faltan tantas cosas para lograrlo el asunto con el tiempo es una cosa tan maravillosa porque el tiempo también es un acuerdo que hemos hecho listo como el acuerdo que hicimos ahorita que es el propósito y que es estar consentido cierto esas son mis interpretaciones el tiempo también es un acuerdo entonces cuando nosotros estamos dentro del propósito el tiempo se convierte en un aliado pues está ahí lo vivimos vivimos cada instante y cada instante tiene mucho valor pero cuando no estamos en propósito el tiempo no nos alcanza porque a veces queremos hacer más cosas quizás para no estar con nosotros mismos y hay un afán desmedido por sentirnos ocupados pero no por sentirnos útiles y hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar siendo útil me hago entender ahí como en esa diferencia sí ok entonces cuando nosotros estamos siendo útiles el tiempo tiene un sentido cierto tienen su razón está bien o sea los minutos pasan cada minuto cierto estamos conectados ahí cuando nosotros estamos en el no propósito o en el no sentido el tiempo es como en contra de nosotros cierto pero realmente no es que pase eso realmente es que no hemos tenido una concepción como como conectados con el aquí y el ahora entonces el tiempo nos está dando una señal de si estamos en propósito o si no estamos en propósito y nuestras actividades también nos están mostrando una señal porque nos están diciendo bueno bueno entonces eso que tú estás haciendo te cansa cierto te agota o sea te estás llevando al extremo que te estás perdiendo de ti que estás perdiendo algún sentido cierto estás perdiendo el sentido de la vida porque te está dando gastritis estás súper enfermo tienes mucho dolor de cabeza o sea estás perdiendo una de las cosas una dimensión que tenemos que es nuestro cuerpo entonces quiero que cada uno reflexione sobre cómo está asumiendo el asunto del tiempo en su vida qué pasa con el camino cierto nosotros cuando vivimos en propósito pues hay un camino que está definido cierto nosotros vamos marchando y cada vez que marchando marchamos se hace otro espacio en el camino y a veces nosotros luchamos con ese camino porque queremos que ese camino aparezca cierto o sea que te paras y que fuam ves todo el camino que vas a recorrer y resulta que cuando tú vas en propósito cuando te paras no hay camino listo hay propósito cierto y el propósito construye ese camino cierto lo vas haciendo lo vas transitando y durante ese caminar pues vas tomando decisiones y te vas moviendo alrededor entonces algunos esperan que te vas a parar y que todo va a estar resuelto listo alguna vez escuchaba pues una persona en una conferencia y me pareció muy interesante y decía cómo sería la vida si nosotros nos gustara ahorita que estamos hablando con Cami de fútbol pues mucho el fútbol mucho un equipo de fútbol y siempre ganara siempre eso ya lo sabemos ese camino está listo sabemos que va a ganar todos los partidos entonces la primera vez vamos al partido súper emocionados qué rico y sí ganó y la segunda vez sí ganó ganó qué pasa cuando sigue ganando sigue ganando sigue ganando comprarías una boleta para ir a ver ese partido ustedes comprarían una boleta para ir a ver ese partido si ya saben que va a ganar como siempre Cami compraría esa boleta no me aburriría bueno ya me haría hincha del otro equipo esperando a que el otro equipo le gane pero como eso ya está definido y el otro nunca le va a ganar no entonces en ese sentido no eso sería muy aburrido cierto entonces a veces nosotros creemos que en la vida pues tenemos que ganar todo el tiempo cierto sin embargo pues unas veces ganamos y otras aprendemos listo no siempre estamos como como en esa mirada de ganar como de o sea tenemos como como algo de alguna manera tergiversado con el ganar entonces creemos que ganar pues es wow ya pues perder pues es lo peor pero resulta que tanto en ganar y en perder digamos por hablarlo de una competencia existe el aprender y el aprender es el que hace que nosotros nos transformemos y pues siempre tengamos una mejor versión de nosotros mismos entonces esos partidos que ya están listos que ya están diseñados esos caminos que ya están listos son los que a veces nos hacen perder del propósito listo entonces muchos pensábamos que teníamos todo definido para nuestro viaje en septiembre en diciembre las vacaciones ya listas y llega en marzo cierto un escenario un escenario que nos dice aquí no hay nada definido usted va y se encierra su casa usted va y se cuida usted va y hace esto y el camino donde está el camino se nos perdió y esa ha sido una de las confrontaciones más lindas que nos ha puesto la vida porque nos puso la incertidumbre en evidencia no es que no existiera la incertidumbre la incertidumbre hace parte de nosotros cierto es ese camino que pues que tenemos constantemente lo que pasa es que no lo habíamos evidenciado listo pero quien tenía la certeza de poder hacer el viaje en septiembre en noviembre no cierto porque nos nos conectábamos desde la fe cierto entonces yo los invito a pensar que la incertidumbre hace parte de nuestro camino cierto y hace parte de estar de estar en esta vida y es acoger la incertidumbre como esa posibilidad de tomar decisiones en cada instante y esa es lo que nosotros podemos hacer cierto tomar una decisión o sea hay una historia muy bonita y es a veces como que el lobo alimento el lobo bueno o el lobo malo cual va a sobrevivir va a sobrevivir el lobo bueno o el lobo malo preguntaba un niño a su papá cuando estaban en un bosque cierto que pasa si yo tengo un lobo bueno y un lobo malo cual de esos va a sobrevivir y el papá le contesta sobrevive aquel que tú alimentes es decir si yo alimento al lobo malo ese es el que va a sobrevivir y si yo alimento el lobo bueno ese es el que va a sobrevivir y lo alimentamos con las decisiones que vamos tomando haciendo ese nuestro camino bien entonces vámonos a otra metáfora que también me gustó mucho en un evento que estuve y pues no es mía cierto aclaro eso la escuché y me pareció encantadora sí te voy a dejar los voy a dejar a todos pero quedan en manos de Melisa y voy a aprovechar para dejar entonces ya tus datos en el chat para todos listo listo y por qué te nos vas me salió un inconveniente mejor una situación de incertidumbre ah bueno resuélvela tomando una decisión de alimentar el lobo adecuado alimenta el lobo adecuado de Melisa para cualquier cosa listo ya está ahí conectada listo mil gracias ok ya pongo sus datos ahí chao chao perfecto perfecto super bien entonces continuando aquí con la metáfora cómo saber si uno está en propósito imaginémonos un centro comercial cierto te vas a imaginar que estás te vas a imaginar que vas al centro comercial y vamos a imaginarnos como estos dos personajes entonces uno tú llegas al centro comercial tú dices bueno listo voy a ir al centro comercial por tal cosa tal otra y tal otra por tres cosas así súper definidas listo tú entras o digamos a la tienda o al lugar de compra llegas y dices pin 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 coges tus tres cosas y sales de ahí cuando dices wow que bien encontré esto me rindió el tiempo maravilloso qué bueno todo estuvo súper bien entonces cuando qué pasa cuando tú no sabes a qué vas al centro comercial qué pasa que se imaginan el otro personaje que no sabe a qué va a ese lugar o a esa tienda qué pasa de pronto va a comprar cosas que no necesita gasta más tiempo y más dinero del que estaba pensando inicialmente o ni siquiera lo había planeado ok bien entonces va a empezar a decir uy no ese animal no encontré nada perdí el tiempo casi que no me puedo parquear pues empieza a haber un montón de cosas que se llaman las quejas listo entonces cómo saber si estás en propósito si en vez de quejarte tú agradeces listo estás en conexión con el agradecimiento entonces como que sientes que cuando cuando estás ahí todo confabula a tu favor cierto es decir como que pero ve todo está como saliéndome como fácil y bien es porque tú estás conectado con ese propósito es decir estás conectado con tus sentidos listo estás atento a que tu corazón palpita un poquito más y te está diciendo por ahí no es es por aquí ok es por acá y me voy moviendo de alguna manera con lo que está pasando y me voy transitando en la vida en ese propio camino listo eso hace parte de vivir y de estar y de estar en propósito bueno entonces vamos a pasar acá esperen por favor un poquito listo entonces cuando estás en propósito cuando estás en propósito solo te queda dar un paso esta imagen incluso la habíamos compartido en la sesión que tuvimos anteriormente que hicimos otros ejercicios y es que es tan fácil que aparece la confianza ¿cierto? porque cualquier cosa que pase es una posibilidad de aprender porque no estás poniendo al frente como es que tiene que pasar eso no lo que va a pasar es una posibilidad de estar no hay o sea no no tiene por qué ser lo que pues como como que tenga un límite de eso que va a pasar no porque tú lo vas a coger desde el aprendizaje por eso es que ahí aparece el agradecimiento porque todo eso que pase tú estás agradecido con lo que hay ahí te voy a dejar este ejercicio para que lo hagas en calma para que para que lo proceses pues como para que hagas para que te des cuenta que hay mil cosas o más de mil cosas para agradecer entonces quiero que en este instante pues los que están aquí escriban cinco cosas sobre las cuales están muy agradecidos en este instante listo quiero que escribas cinco cosas sobre las cuales estás agradecido o agradecida en este instante y quizás tú que estás viendo esto en diferido pues también saca ponle pausa pues tienes la posibilidad de pausar entonces pausa un momento y haz tu lista de agradecimiento cuáles son las cosas que hoy puedes agradecer escribe cinco y luego que escribas esas cinco date el permiso de escribir las siguientes cinco y luego de que tengas diez vas a darte el permiso de escribir otras cinco y te vas a ir dando cuenta que vas ampliando tu agradecimiento y quiero que observes qué pasa en tu cuerpo listo quiero que hagamos el ejercicio vamos a darnos un momentico para hacerlo y quiero que quien lo haga nos comparta lo que siente y lo que pasa en su cuerpo bien quien nos comparte qué encontró qué pasó qué sintió o si alguien nos está escribiendo Meli por el chat sí ya aquí hace un aporte dice la vida la salud la familia los amigos la naturaleza hacerles son como los recursos y su empleo y después de esas cinco cuáles cinco seguían ahí qué dicen por ahí qué más hay bien porque los llevo a que hagamos más porque cuando nosotros hacemos la lista de agradecimientos se nos vienen las cosas que están muy cercanas que son muy obvias cierto que están ahí pero a veces dejamos un poquito de lado aquellas cosas un poco más profundas cierto entonces yo estoy agradecido porque puedo respirar cierto porque puedo abrazar cierto porque en medio de todo esto tengo un lugar donde vivir cierto que puedo decidir sobre lo que quiero que puedo ir a un baño cierto una cosa tan simple y tan profunda como esto que puedo abrir los ojos que puedo cerrar un momento que puedo tener recuerdos cierto que incluso si cierro los ojos y traigo un recuerdo puedo sentir otra vez ese instante ese olor eso que hay eso es lo más profundo del agradecimiento cierto que me conecta con eso que está pasando pero también que me conecta con lo que hay hoy porque a veces el agradecimiento nos lleva a la nostalgia del pasado o a veces nos lleva a no valorar ese asunto que tenemos hoy por eso es estar agradecido por estas cosas que nos han pasado en nuestra historia pero que nos permiten ser la persona que somos hoy porque si los conflictos que pasamos los hubiéramos vivido hoy pues los resolveríamos distinto pero ya los vivimos en el pasado y lo hicimos de la mejor manera que lo pudimos haber hecho con los recursos que teníamos en ese momento entonces ¿de qué se trata en profundidad el tema del propósito? de descubrir mi talento ¿yo para qué soy bueno? ¿cómo puedo servir? y acepto la invitación del propósito entonces el propósito tiene unas características el propósito siempre nos habla con una voz muy suave a veces casi imperceptible por eso es que el propósito el propósito no hace bullas vamos a tal parte vamos a esa el propósito no hace bullas el propósito está en una voz que está ahí esa voz que te dice ¿y qué tal si haces esto? ¿qué tal si miras esto? ¿qué tal si te conectas con esto? el propósito hace eso nos conecta con esas cosas pero nos habla muy suave nos habla a veces casi imperceptible nos habla con nuestros sentidos por eso hay que estar en conexión con lo que somos y en conexión con lo que sentimos el propósito nos eriza la piel ¿cierto? nos hace que tengamos una sonrisa que nuestras pupilas se dilaten que estemos alertas y atentos y eso hace que nosotros que evidenciemos que estamos aceptando el propósito en función de nuestro talento entonces ¿cómo saber y digamos en términos técnicos cuando uno habla del propósito? entonces uno tendría que hablar de la pasión de la misión de la profesión y de la vocación por eso es que no es solamente una cosa entonces hay personas que dicen es que mi propósito es ser no sé veterinario ok o ser ingeniero o ser financiero listo entonces yo tengo que estudiar tal cosa con finanzas pero resulta que el propósito va más allá de una profesión es como yo pongo eso al servicio de y quizás yo nunca estudié finanzas pero mi propósito sea apoyar en temas financieros y resulta que estudié psicología o sociología y me voy a una comunidad y resulta que en esa comunidad les ayuda a hacer sus cuentas ¿cierto? sus cuentas y a organizar y a poner en orden sus finanzas pero no soy financiero pero resulta que mi propósito más profundo era poder ayudar y servir a través del orden ¿cierto? a través de la claridad y ese sí es mi propósito listo entonces me habla de mi misión de vida de mi vocación de mi profesión y de mi pasión o sea lo que amo hacer lo que el mundo necesita por eso que me pagan no solo en dinero sino en eso que hay una contraprestación y cuál es mi talento bien entonces ahora ahora decimos bueno es ahora o es después ¿cierto? entonces ¿qué pasa ahí con el tiempo? yo ¿qué tanta apertura tengo al aprendizaje? ¿cierto? ¿cuál es mi capacidad para aprender otras cosas? entonces como a veces estamos centrados en que el propósito está conectado con la profesión o con la ocupación pues no nos damos el permiso de explorar y para entrar en propósito y para vivir aquí a la hora también hay que explorar cuáles temas cuáles actividades que quisieras hacer y no le habías puesto tiempo ¿cierto? porque estabas en esa carga o en esa carrera loca de cumplir con algunos estándares puestos afuera entonces date el permiso de decir bueno yo tengo apertura al aprendizaje o no tengo apertura al aprendizaje es decir ¿estoy aprendiendo sobre mi vida? ¿estoy haciendo mi cargo de mí? ¿o le dejo ese trabajo a otros que me decían qué es lo que yo debería hacer o qué es lo que yo debería estar o dónde debería estar? listo eso tiene que ver con la apertura hacia el aprendizaje bien quiero saber cómo vamos hasta aquí si hay preguntas o hay observaciones va todo súper bien muy bien explicado muy bien por ahora ¿quién me habló por ahí? que yo no veo yo Meli ah bueno Meli listo muy bien ¿qué es lo que muy bien entonces vamos a ir identificando qué más cómo vamos a ver si estamos en propósito listo hola ¿me escucha alguien por ahí o me habló la conciencia? bien entonces miren el ejercicio que vamos a hacer quiero que hagas un mensaje a una persona muy especial ¿cierto? que sea muy especial para ti pero que te vas a imaginar esta escena estás en un lugar ¿cierto? no puedes ver a esa persona que es muy especial para ti muy pero absolutamente especial para ti y tienes un intermediario ¿cierto? un amigo una persona que está ahí y tú le vas a mandar y tú le vas a mandar un mensaje a esa persona de cómo tú estás hoy listo y esa persona se lo va a entregar ¿qué mensaje le escribirías? ¿qué mensaje le estarías dando a esa persona sobre ti hoy en este instante? ¿es clara esa actividad? muy bien yo voy aquí si alguno me escribe por whatsapp también bien entonces ¿qué mensaje le diría yo a esa persona para que le transmitiera a esa otra persona? no un mensaje para esa persona le voy a hablar sobre lo que me está pasando a mí hoy cómo me siento hoy en qué estoy hoy ¿cierto? dile a esa persona que yo hoy estoy en esto me estoy sintiendo así me está pasando esto esto o sea dile eso sobre mí ¿qué le mandaría? ¿qué le dirías a esa persona? ¿qué le dirías a esa persona? este es un ejercicio que conecta y nos ayuda a visualizar y a entrar como en sintonía de eso que nosotros somos ¿qué nos conecta a nosotros ahí como personas? ¿qué pasa con el otro? ¿cómo nos sentimos cuando estamos con el otro? ¿qué quisiéramos que el otro viera? y llevémonos este ejercicio un poquito más allá y es si ese receptor fuéramos nosotros mismos y recibiéramos esas noticias sobre nosotros ¿cómo te sentirías con esa noticia que estás recibiendo sobre ti mismo? miren que ahí hicimos como dos personajes eso nos va a mostrar qué realmente pasa en nosotros ¿cierto? este es un ejercicio que toma un ratico de hacerlo visualiza una persona que sea muy especial para ti es muy importante que visualices a esa persona y que no la has visto hace mucho tiempo ¿cierto? hace mucho tiempo esa persona quizás no sabe de ti al detalle o sea se hablan se conversan pero no no le has contado qué pasa en tu vida visualiza a esa persona y escribe ese mensaje entonces dile Carolina dile Camilo dile Ana dile Meli bueno le vas a decir mira hoy estoy así me siento así vibro con esta emoción me está pasando esto listo y se lo entregas a ese mensajero deja que pase un rato con ese ejercicio incluso puedes hacerlo y eso se va se tomas un cafecito o haces una pausa o incluso déjalo así a unas horitas ¿cierto? o sea no lo dejas pues más de un día porque es la emoción que está pasando ahí pero si digamos una hora dos horas listo y vuelve y lee ese mensaje como que te llegó una carta listo es wow me llegó una carta y la lees hoy me estoy sintiendo así y así y responde esa carta lees te comprendo te entiendo te valoro entiendo por lo que estás pasando claro mira pues te invito a hacer esto dale la posibilidad de encontrar una salida o una respuesta a eso y devuelve la carta y vuélvela a leer como en esa devolución de la carta eso nos va a permitir también tener estrategias de autogestión estrategias de autorregulación y de autoobservación listo o sea como que ahí vamos con todos los autos y nos vamos a ir mirando amorosamente en ese camino y en esa propia construcción listo ese es un mensaje bien especial bueno ¿cómo saber que nosotros estamos en propósito? ah bueno vamos a ver cómo cómo manejamos nuestro cuerpo listo ay mire pero cómo así cómo manejamos nuestro cuerpo sí entonces vamos a observarnos cómo vamos a estar muy atentos a nuestros sentidos vamos a mirar cómo están los hombros cómo está el mentón cómo cuando nos sentamos las piernas una va para un lado otra va para el otro o nunca están a piso o cuando nos paramos la columna nunca está alineada siempre está como así como toda chueca o las manos siempre las apretamos durísimo y nos hacemos incluso hasta daño quiero que observes tu cuerpo porque tu cuerpo también te está diciendo si estás en propósito entonces aquí hay un chakra súper importante ¿cierto? que es el chakra del amor ¿cierto? está el chakra de la autoestima entonces hay que sacar ese chakra hay que exponerlo ¿cierto? hay que darle el permiso a los hombros de ir un poquito más hacia atrás ¿cierto? de mostrarnos más grandes o sea que tomamos todo lo que hay ahí al frente de nosotros y eso también hace que nosotros nos demos cuenta o tengamos una señal si estamos en propósito entonces ahí es donde vamos a revisar nuestra nuestra postura bueno ¿qué no es el propósito? ¿listo? entonces el propósito no es una meta ¿listo? por eso ahorita que les preguntaba entonces algo algo que quieres lograr no ese no no puede ser el propósito entendido en este contexto ¿listo? porque si ustedes lo ven como semánticamente en otro contexto probablemente ese propósito de esta reunión ¿listo? como el objetivo ¿cierto? pero cuando hablamos de un propósito personal no es una meta porque entonces estaría por fuera de nosotros ¿cierto? estaría ¿y qué pasa si tú no cumples esa meta? entonces no llegaste a tu propósito ¿no? ¿listo? porque el propósito te acompaña a ti durante cada momento ¿listo? está en tu en tu sentir y en tu vida y hace parte de ti no es un sueño ¿listo? porque los sueños sueños son y están arriba ¿cierto? están están por allá puede ser que no puede ser o que no sabes si lo voy a lograr o no lo voy a lograr pues es muy efímero y el propósito no el propósito te conecta con la vida y con el servicio con la capacidad de estar aquí y ahora no es una historia ¿listo? no es una historia que te cuente mi propósito no porque la historia historia es por fuera es un relato y la historia quizás te está conectando demasiado con el pasado y no la estás viviendo no la estás poniendo adentro y el propósito es ponerlo adentro tampoco es una distracción entonces a veces nosotros tenemos demasiadas distracciones cosas que te despistan cosas que te invitan a salirte del camino cosas no ve no hagas eso haz otra cosa cosas que te sacan eso no es el propósito porque el propósito y cuando te sales de ahí luego te sientes mal dices ay no sé o algo siento que no es es porque eso no está dentro del propósito el propósito te da la tranquilidad de decir no en este momento estoy haciendo esto y luego sigue el otro pues o sea que tú puedes danzar de manera tranquila en distintas acciones y en distintas actividades y bien cómo estar en sintonía con ese propósito tiene que ver con la constancia con la capacidad de tener foco cierto decir venga es que yo estoy aquí en constancia y el propósito llama de una manera discreta y el propósito está en el silencio sin lucha sin guerras listo eso no quiere decir que no que no hay que hacer acciones listo o sea porque entonces me siento y espero que todo pase no porque tú estás en propósito estás en servicio te estás moviendo estás activo tienes mucha energía estás ahí bien pero no estás luchando porque cuando tú luchas estás queriendo que todo salga bien porque tienes una concepción de bien y mal y resulta que no estás en la concepción o en la apertura para aprender por eso el propósito es discreto y se conecta ahí en el silencio en la capacidad de escuchar los sonidos que pasan en tu cuerpo de escuchar tu historia de escuchar tus palabras de escuchar cuando pones algunas cosas que están por fuera de ti cuando tu felicidad depende de otros yo pongo la meta o sea es que mi meta es graduarme en diciembre pues imagínate que la universidad la cerraron que el colegio lo cerraron entonces tú ya no estás en propósito entonces miren que este escenario es muy bonito porque nos puso esa posibilidad de reflexión no puede depender de otros la felicidad no puede estar en otros pero si es el servicio para que todos en comunidad estemos bien para que tú estés sintonizado con lo que te gusta con lo que te quieres con lo que amas y que algunas cosas no van a salir bien pues digamos que bien como para darle un adjetivo pero digamos que las cosas van a pasar porque tienen que pasar y es el escalón en el cual vamos a crecer para aprender nuevas cosas nuevos retos y sintonizarnos con nuevas cosas bien este era pues mi mensaje cierto o sea cómo entrar en silencio cómo conectar el cuerpo cómo volver a agradecer la respiración poder ver poder abrazar poder estar aquí ahora cuando cuando hay tantas cosas quizás alguien dice uy yo hubiese querido estar ese día en la conferencia no importa pero estás viéndola listo es perfecto ahí y ahora te debía llegar este mensaje mi invitación observa cómo te sientas cómo te paras cómo saludas cómo te despides cierto si sonríes cuántas veces lo haces y no sonríes qué pasa con el aprendizaje qué pasa cuando hay un error cierto eso dónde te duele qué qué sucede con eso quiero que observes cuáles son tus palabras qué imágenes hacen tus palabras sobre ti qué pasa en tu cuerpo cómo tomas la respiración qué pasa con tus manos cómo pisan tus pies y quiero que te des el permiso de estar en conexión con tu cuerpo y estar en conexión con tu propósito el propósito no es una cosa grande no es una cosa que necesites un gurú que te diga pues cómo estar en el propósito porque el propósito es tan simple y tan sencillo como estar conectado con la vida en agradecimiento por lo que eres por el ser maravilloso que eres en este instante con todos tus aprendizajes y con todo lo que sigue y el camino se va construyendo en la medida que lo transitamos muy bien quiero que tomes aire respires profundo que te des el permiso de alinear tu cuerpo quiero que te des el permiso también de sentir si estás en salud física si estás en extremo cansancio si hay demasiadas ocupaciones en tu mente sácalas un ratico ponlas a un lado si hay demasiado peso en la espalda ponlo afuera sácalo un ratico si hay tensión en tus músculos guídate el permiso de cerrar tus ojos de respirar profundo y de sonreír que esa sonrisa te salga del alma que te salga de lo más profundo de lo que habita en lo más profundo que hay en tu ser y date démonos el permiso y el agradecimiento por haber estado aquí conectados durante estos minutos casi una hora alrededor del propósito y quiero que te vayas pensando cuáles son los talentos mis talentos los estoy poniendo al servicio listo o sea que me gusta hacer que hago con mucha facilidad que me va muy bien haciendo y como eso que yo sé hacer que me va muy bien que lo disfruto como lo estoy poniendo al servicio de otros lo estoy poniendo o no me lo estoy guardando quiero que te preguntes eso porque el propósito tiene sentido cuando todos nos conectamos no es un asunto individual pero que nos que nos convoca como un colectivo y si tienes dudas preguntas o quieres que conversemos algo más pues porfa me escribes a mi whatsapp y podemos seguir conversando entonces llévate esto observa tu cuerpo agradece el momento que estás viviendo aquí ahora observa que aprendizajes hay ahí y date el permiso de escuchar el silencio gracias por estar conectados y espero que podamos compartir en próximas ocasiones Meli Mile muchas gracias a ti súper chévere y súper rico yo no había tenido la oportunidad de acompañarlos en la sesión anterior entonces súper bueno ojalá les haya gustado bastante a todos bueno ya estoy aquí como con mucha oscuridad ya se nos fue la luz de la tarde ahora aprovechamos la noche bueno muchas gracias a todos es con mucho cariño estos espacios invitándolos a hacer procesos de reflexión y a estar conectados desde el amor como esa esa posibilidad de aceptar lo que pasa pero pero aceptarlo con agradecimiento creo que ahí hay unas palabras importantes que es la como decía por allá ya que ahorita la aceptación cierto o sea desde que lo que pasa es perfecto y aceptarlo para aprender para aprender realmente qué moviliza y qué pasa cierto qué pasa en mi vida o sea cuando eso me llega yo le pongo el pecho o no yo me agacho yo me yo me vuelvo un cucarroncito cierto o saco así como un elefante o un oso pues qué hago qué hace mi cuerpo cómo reacciona mi cuerpo cómo se conecta mi cuerpo en cualquier momento y en cualquier situación eso me está diciendo si yo estoy en el propósito y si estoy conectado conmigo misma mil de mil gracias espectacular como siempre aquí en esta pura ya me lo veo Ana Ana ajá bueno qué rico qué rico cuando será y nos volveremos a ver cierto igual seguimos viéndonos de otra manera cierto en otra normalidad aquí también nos estamos viendo quizás más profundamente porque nos imaginamos cómo está el otro al lado de allá y eso también nos permite incluso ahora estamos sacando un nuevo sentido de eso de lo que pasa con la voz cierto cuando le sentimos al otro la voz distinta o cuando nos sentimos la voz distinta también también estamos aprendiendo interpretar un nuevo escenario de la conversación y eso también está bien eso hace parte de este proceso de cambio de adaptación bueno chicos muchas gracias mire a ti por todo por el espacio súper provechoso pero acá también los chicos se despiden Laura Redondo y Héctor que muchas gracias les gustó también bastante listo chao gracias gracias chao gracias gracias Melly